En el presente video se van a revisar las micosis sistémicas o también llamadas profundas, las cuales se van a abordar principalmente desde un punto de vista del laboratorio y del diagnóstico de estas infecciones. Generalmente la clínica es indistinguible para todas, sin embargo las formas diagnósticas y las formas en cultivo así como también otras pruebas diagnósticas alternativas van a ser diferentes para cada una de ellas. Son ocasionadas por hongos denominados bifásicos, esto quiere decir que a una temperatura ambiente de 25 a 30 grados en su hábitat natural y en cultivo en medios para hongos van a formar una fase filamentosa, pero que a temperatura de 37 grados o ya infectando a un organismo van a presentar la forma de levadura. Estos hongos son principalmente cuatro, coccidioides, paracocidioides, histoplasma y blastomises. Si bien hay un quinto género del eromises, este está confinado al continente asiático, por lo tanto no se abordará mucho en este video. Y las enfermedades que causan vienen dadas del nombre del género, así pues coccidioides, la coccidioidomicosis, paracocidioides, la paracocidioidomicosis y así consecutivamente. Estas infecciones primariamente se adquieren por vía respiratoria al inhalar conidios de estos hongos que se encuentren en el medio ambiente. Son patógenos primarios, esto quiere decir que no forman parte en ningún caso de alguna microbiota habitual ni tampoco del ambiente en general de las poblaciones humanas bajo condiciones normales. Todos estos hongos van a formar infecciones granulomatosas que primariamente son pulmonares que son indistinguibles de otras enfermedades como la tuberculosis, tanto clínica como radiológicamente. Si bien es cierto la mayoría de pacientes que se infectan de estos hongos son asintomáticos o bien pueden expresar una enfermedad similar a la gripe común, en algunos otros esta infección pulmonar será moderada o incluso grave, ya que dependiendo de factores como por ejemplo la cantidad de conidios inhalados, el estado inmunocompetente del paciente, así como también la presencia de ciertas comorbilidades, van a establecer el rumbo que pueda tomar la infección, ya que como su nombre lo dice, al ser micosis sistémicas, al tener ciertas condiciones favorables, pues del pulmón se van a poder expandir hacia otras localizaciones de todo el cuerpo. Así pues, todas estas micosis en su fase primaria pulmonar, pues vamos a tener signos y síntomas inespecíficos de alguna infección de vidas respiratorias inferiores, como lo puede ser fiebre, dos con producción de espectoración o flemas, dolor torácico, incluso pérdida de peso y sudoración nocturna. Y en presencia de inmunodeficiencias, pacientes con VIH, con terapia inmunosupresora, con inmunodeficiencias primarias o bien con ciertas comorbilidades, pues se van a poder expandir fuera del árbol bronquial hacia localizaciones como lo pueden ser el sistema nervioso central, hígado, vaso, médula ósea, piel, etcétera. Todas son prácticamente iguales, salvo tal vez la paracoxidioidomicosis, que tiene afinidad por las mucosas del área bucal. Entonces, aquí vamos a poder observar ulceraciones, lesiones e inclusive destrucción de toda el área maxilofacial, como lo puede ser el paladar, los dientes, la boca, los cornetes nasales, etcétera. Una particularidad de histoplasma es que tiene alta afinidad para los órganos y tejidos pertenecientes al sistema retículo endotelial. Esto quiere decir que, cuando se disemina, principalmente tiene preferencia por el hígado, vaso y médula ósea. Ahora bien, hablando ya particularmente de cada uno, estos van a tener áreas geográficas o hábitats muy bien definidos, a partir del cual vamos a poder sospechar de uno u otro género. En principio, coccidioides, coccidioides y mitis, su hábitat natural es las zonas desérticas, es decir, zonas calurosas con poca precipitación pluvial, suelos alcalinos y presencia de vegetación espinosa. Por lo tanto, la zona endémica de esta enfermedad, la coccidioidomicosis o fiebre del desierto, como su nombre lo indica, son zonas desérticas presentes en el norte de México y el suroeste de Estados Unidos. La fase infectiva son las artroconidias de la fase filamentosa, por lo tanto, ésta, como cualquier otra micosis sistémica, no se transmite de persona a persona. Está estrechamente relacionada a actividades que involucren la creación de mucho polvo, como lo pueden ser exploraciones arqueológicas, petroleras o actividades de construcción, o bien fenómenos naturales como las tormentas de polvo. En cambio, la paracocidioidomicosis, así como también la blastomicosis, son de hábitat de clima húmedo, bosques selváticos con presencia de mucha humedad. La diferencia es que paracocidioides está localizado en América Latina, principalmente Brasil, Venezuela, y Colombia, aunque también hay ciertas zonas endémicas selváticas en el sur de México y toda América Central. En cambio, blastomyces dermatitidis está localizado principalmente en la zona de los grandes lagos en Estados Unidos, aunque también se han reportado casos esporádicos en India y en África. Y por último, la histoplasmosis, causada por histoplasma capsulatum, es un hongo más ampliamente distribuido como lo estamos observando en este mapa, y es la micosis sistémica más común en la medicina. Histoplasma se desarrolla principalmente en aquellos lugares con presencia de iguano de murciélago o de aves de corral, dado su alto contenido de nitrógeno, fósforo y oligoelementos. Ambientes cerrados y con poca cantidad de luz, como lo pueden ser cavernas, minas, iglesias, casas abandonadas, etcétera. Entonces, como lo pueden ver, cada uno de los cuatro tiene cierta distribución geográfica y de hábitat, en la cual el humano va a poder contagiarse accidentalmente al inhalar las conidias de la fase infecciosa. En cuanto al diagnóstico, este como en muchas otras micosis se va a basar en el examen microscópico, en la búsqueda de las formas parasitarias levaduriformes de cada uno de los hongos. Y aquí, claro que va a haber unas grandes diferencias que nos van a poder discernir entre cada uno de ellos. Las muestras pues pueden ser, dependiendo del área afectada, desde muestras de espectoración, de equidocerfalo-reactídeo, médula ósea, biopsias, lavado bronquio alveolar, etcétera. Entonces, cualquiera de este tipo de muestras se van a proceder, ya sea a realizar tinciones, examen directo con KOH, inclusive con blanco de calcoflúor o adicionado con azul de lactofenol, en búsqueda de las formas parasitarias. Hablando de coccidioides, su forma característica diagnóstica es la esférula, es decir, unas estructuras redondas de 20 a 70 micras con múltiples endosporas en su interior, las cuales miden de 2 a 3 micras, como lo estamos observando en estas imágenes. Cuando se cultiva, o bien en el ambiente, se va a formar hifas delgadas, septadas, de tinción alterna, con producción de artroconidias, las cuales tienen forma de barril y son las fases infecciosas. Cabe hacer la aclaración que ya sea cultivo de coccidioides a cualquiera de estos hongos sistémicos, el manejo y el trabajo de los cultivos se hará en instalaciones de bioseguridad del más alto nivel, por su alta contagiosidad. Hablando de coccidioides, al menos en el caso de la República Mexicana, en laboratorios de referencia podemos encontrar estudios como los anticuerpos IGM en suero, anticuerpos IGM en líquidos de cuadro raquidio, como métodos serológicos. Hablando de paracocidioides, la forma parasitaria es una levadura esférica de gran tamaño, multigemante, cuyos brotes están unidos a la levadura central con unas bases delgadas, tomando la forma de un timón de barco, como lo estamos observando. Estas formas, como en cualquier otra micosis sistémica, puede ser observado en un raspado de piel, lavado broncoalbular, espectoración, etc. Ya sea con KOH o con alguna tinción, como la de Reich, ácido periódico de Schiff, hematoxilina o agosina, si estamos hablando de algún material de biopsia, etc. Cuando este es cultivado o bien en el ambiente, su forma micelial se va a observar como ifas muy delgadas. Los conidios van a ser de una forma ovalada o redondeada, unidos por conidióforos cortos a las ifas, dando una imagen o aspecto de paleta. En el caso de la blastomicosis, la forma diagnóstica va a ser una levadura de 6 a 15 micras de diámetro, con un solo brote de gemación, el cual está unido a la levadura central por una base muy ancha, dando la apariencia de una suela de zapato, con una pared muy gruesa, como lo estamos observando. De igual manera, cuando es cultivada, se va a observar de una manera muy similar a paracocidioides, con la forma en paleta. Y en cuanto a la histoplasmosis, este es un hongo intracelular obligado cuando está infectando al ser humano, el cual lo vamos a encontrar adentro principalmente de macrófagos, histiocitos o células dendríticas, es decir, las células propias del sistema retículo endotelial. La forma diagnóstica es de levaduras muy pequeñas, de 2 a 5 micras de diámetro, con el citoplasma que prácticamente no se tiñe, lo cual da un artefacto que pudiera dar la idea de que se encuentra capsulada. Entonces, estas formas intracelulares en muestras de médula ósea, de biopsia, etcétera, son las diagnósticas de la histoplasmosis. En laboratorios de referencia también podemos encontrar estudios como pueden ser los anticuerpos IgM anti-histoplasma e inclusive fijación de complemento, la PCR para la detección del genoma de este hongo e inclusive la detección de antígeno galactomanano en orina. Cuando histoplasma es cultivado, se van a observar microconidios piriformes, pero macroconidios grandes con proyecciones digitiformes que se describen en la literatura como tuberculados, como lo estamos observando. Y por último, taleromises va a observarse como una levadura aceptada, es decir, una levadura que tiene una división en su parte media. Pero vuelvo a recalcar, esta infección está confinada al continente asiático. Por lo tanto, al menos nosotros de Latinoamérica, normalmente no abordamos mucho en su estudio.